Saludos a todos, soy Sonia Santiago y les voy a presentar mi colección In Technicolor. Está basada en lo que era el cine y televisión blanco y negro y después fue evolucionando y entrando el color y fuimos entrando colores. Dentro de los textiles utilizamos varios piques de algodón, 100% algodón, mandados a hacer expresamente para esta colección. Utilizamos micados de seda, crepes de chin de seda, crepes de seda. Utilizamos también varios guipures, varios encajes y decidimos basar los escotes en formas geométricas para darle también un toque más fuerte, más firme. Y aquí los dejo con mi colección In Technicolor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.